Hola amigos de Gol México, ciudadanos que tenían planeado viajar a México este mes no podrán hacerlo pues la embajada les ha programado sus citas para junio e incluso algunos no logran ser programados. La disposición del gobierno mexicano entraba en vigor el 20 de abril, pero fue extendida hasta el próximo lunes 6 de mayo. Pese a la extensión, muchos peruanos se verán afectados por esta medida, pues tendrán que retrasar sus vuelos y retrasar las reservas que tenían en hoteles pagando una penalidad. Tales son los casos de Rosa Tejada, Elizabeth Valdés, María Eugenia Carvajal, quienes se comunicaron para manifestar su malestar por las fechas de las citas que les brindaron. Los peruanos necesitarán visa obligatoria para ingresar a México desde este lunes 6 de mayo. Sin embargo, el trámite para obtener este documento migratorio ha provocado el malestar y la indignación de varios ciudadanos. Desde los exteriores de la embajada de México en Perú, ubicada en el distrito de San Isidro, son muchos los reclamos relacionados a las gestiones para conseguir la visa mexicana. Este caso es un viaje de promoción, mucha gente planifica con tiempo, desde el año pasado uno ahorra para los viajes de promoción de los chicos y es obvio que van a volver, por eso es que el colegio incluso envía estas cartas que es en medio del año escolar. En el caso, por ejemplo, de los estudiantes, ingresos de 3.300 soles. Yo de verdad no conozco, no he conocido nunca estudiantes que tengan ese nivel de ingresos, incluso aquellos que trabajan y estudian, que se pagan sus estudios, no tienen ese nivel de ingresos. Pero por otro lado acaba siendo preocupante el tema de las citas, porque claro, esta chica por ejemplo que tenía su viaje por turismo y que le han dado la cita para un mes después de su viaje, en el caso de la aerolínea, en el caso del hotel, no se van a hacer cargo, no tienen una obligación, porque se supone que cuando uno compra estos pasajes uno tiene que tener todos los documentos adecuados para viajar. En este caso, si te piden visa, tú tienes que tener la visa. La aerolínea no se hace responsable si tú no la tienes, pero la visa la pusieron luego de que compraron los pasajes. Y sin embargo, la embajada no resuelve este problema y como bien dicen, se sienten maltratados. ¿Cuánto dinero está perdiendo tanta gente en esa cola en la que tú estás ahí, Cari? Asimismo, los asistentes manifestaron a la prensa que los canales de comunicación, tales como su portal web, teléfono, entre otros, se encuentran inoperativos, por lo que se deben acercar hasta la sede de la institución para hacer sus consultas. Uno presenta todo lo que nos piden, pero al final te mandan, programan la cita, para cuando a ellos les da la gana. Nos están perjudicando, encima las aerolíneas nos quieren cobrar penalidad. Yo solo voy a México por paseo por cuatro días y cinco noches. Agregó. Chamos, incluso hace unos instantes cuando conversábamos con los señores, que en todo caso se debería exigir esta visa a aquellos que compren un pasaje posterior al 6 de mayo, ya sabiendo que tienen que tramitar una visa calculando sus viajes, porque si no, pues escoges otro destino si vas a tener ese tipo de problemas. Señora, usted también no puede acceder a la visa. O sea, la cita nos da para el 21 de junio. ¿21 de junio? ¿Cuándo viaja usted? El 17 de mayo. Y a mi nieto, que tiene seis años, le han dado la cita para el 13 de mayo. A ver, en todo caso, no es una cita. Van a viajar ustedes juntos en familia y cada uno... ¿Sobre uno de los diferentes tiene que tramitar? Sí. A uno les han dado el 20, a otro el 21. Y a mi nieto, solo a mi nieto, de seis años, le han dado para el día 13 de mayo. ¿Tiene mayor cuarencia? No hay cuarencia. Claro. Ahora, señora, ¿a usted le han especificado el tema de los requisitos del salario, de cuánto se tiene que percibir, cuánto tiene que tener en su cuenta? Así es. 17 mil soles en la cuenta. ¿Para que usted sea apta a viajar? A viajar. Por su parte, la residente mexicana Sandra Arrieta se mostró contrariada al no poder llevar a su madre a México por falta de cita para la visa. Según declaró, su progenitora se encuentra mal de salud y no hay quien la pueda atender allá en Lima. Totalmente indignada por el maltrato que estamos recibiendo todos los peruanos. En mi condición de residente mexicana, quiero llevar a mi mamá por cuestiones de salud porque acá nadie la puede ver. Llevo una semana viniendo todos los días desde las 8 de la mañana solicitando que se atienda mi caso pero solo me dicen que espere. Llegan las 4 de la tarde y simplemente nos tiran la puerta y nos tratan mal. Necesitamos una respuesta. No nos pueden dejar solos. Aseveró. Bueno amigos, dime qué opinas sobre esta situación dejándonos en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima. Chau, chau.